Bruno Mars ha adelantado la Navidad a todos sus fans. La promotora Doctor Music ha anunciado este martes una serie de conciertos exclusivos en Europa para el verano de 2018. Serán un total de seis fechas en España, Francia, Alemania, Escocia e Irlanda en junio y julio del próximo año. Además de ser el primer cabeza de cartel para Rock in Rio 2018 y ser el triunfador en la última edición de los American Music Awards, actualmente Bruno Mars se encuentra inmerso en la gira 24K Magic World Tour en Sudamérica, para la que ha agotado todas las entradas. Parece ser que Bruno Mars no ha tenido suficiente con su vuelta al mundo este 2017 en la que ha pasado sus días saltando de escenario en escenario. En España tendremos oportunidad de disfrutarlo de nuevo en directo en Barcelona, el 20 de junio en el Estadio Olympic y en Madrid el día 22 en el que será el primer concierto que acogerá el Wanda Metropolitano. Las entradas para Barcelona se podrán adquirir a partir de las 10 de la mañana del jueves 30 de noviembre a través de la página web livenation.es, drmusic.com y ticketmaster.es por un precio de entre 45 y 130 euros. Las entradas para Madrid estarán disponibles a partir de las 10 de la mañana del jueves 14 de diciembre en los mismos puntos de venta. Habrá que apuntar las fechas y sobre todo el día en el que salen a la venta las entradas, ya que en la ocasión anterior se agotaron en solo dos horas. De momento es posible volver a sentir y emocionarse con su directo y es que esta gira tiene todavía mucho recorrido y muchas sorpresas que dar. ¡Gracias! ¡Gracias!